A ver, Luis Ernesto, platícanos aquí de la Bachelet, la que presenta en Chile, pero tiene un cargo muy importante, Naciones Unidas. Pero antes de eso, déjame decirte algo. Antes de que llegara Bachelet, llegó Acevedo, que es el director gerente de la Organización Mundial de Comercio. Y yo estoy impresionado de que el presidente López Obrador haya tenido una reunión con él, y en esa reunión que tuvo con él haya ocurrido algo que es de lo más interesante. Y lo que ocurrió interesante fue que el presidente López Obrador le dijo que iba a apoyar totalmente a la Organización Mundial de Comercio, que en la reforma que se tiene que hacer, pero también en mantener las reglas fifís. Y esto creo que es importante como mensaje, porque el mensaje es, no hay organización más neoliberal en el mundo hoy que la Organización Mundial de Comercio. Y el hecho de que el presidente de la República haya estado de acuerdo, no solo en las reglas, sino en lo que tiene que plantear, deja un mensaje muy interesante. Y el mensaje es, el presidente López Obrador, a pesar de haber dicho que lo neoliberal desaparecía, está de acuerdo con instituciones y con acciones y estructuras neoliberales. ¿Cómo interpretas esta conducta del presidente? Yo creo que el presidente está entendiendo algo que yo llevo años diciendo. En México nunca se aplicó una política neoliberal, siempre se aplicó una política de neocuatachismo. Lo que había era, para los cuates lo que sea, para las estructuras reales no les vamos a hacer caso. Y creo que el presidente hoy manda un mensaje que para mí es importante. No estoy diciendo que así sea como él lo haya mandado, pero el mensaje que manda el presidente es, si las reglas funcionan, si tenemos estructuras institucionales que tengan sentido, no importa que sean o no neoliberales, hay que seguirlas siempre y cuando sea en beneficio de México. Eso debemos no solamente enfatizarlo, hay que impulsarlo mucho más, porque alguien tiene que llegar a decirle al señor presidente que es importante que mantengamos instituciones, que lo que se está pensando hacer por Ricardo Monreal en la cuestión de la Suprema Corte es un error, que lo que se está planteando son reglas, instituciones como la OMC, que son positivas para México, bien aplicadas. Y eso para mí es el mensaje más interesante de esa reunión con Acevedo, es un mensaje en donde el presidente, sin darse cuenta, acaba de aceptar una estructura neoliberal, a pesar de que no menos de una semana o diez días previos había dicho que lo neoliberal desaparecía de México. ¿Tú crees que no se dio cuenta? Yo creo que se dio cuenta. Bueno, si se dio cuenta mejor. Yo creo que hay un gran realismo de saber hasta dónde y hasta dónde no puedes llegar. Y me parece maravilloso si es cierto, si eso que acabas de decir es cierto, es un buen mensaje para la nación, es un buen mensaje para gente como yo, el señor presidente de la República entiende la necesidad de estas estructuras, las acepta y al mismo tiempo las va a impulsar. Pero, tengamos cuidado, lo que había en México y lo que todavía hay en México no es neoliberalismo. Son estructuras en las cuales a los cuates y a los amigos, lo que sea, a los demás nada. Y eso es lo que hay que evitar en este país para que este país salga adelante. Y eso me lleva al segundo tema que tú planteabas, que es la visita de Bachelet. La visita de Bachelet también manda un mensaje muy interesante para nuestro país. Bachelet manda el mensaje de que en este gobierno se entiende y se aceptan también las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONGs. Porque lo que ha hecho Bachelet en los últimos cuatro días es llegar a México, reunirse con gente del gobierno y después dar una gira por toda la República Mexicana hablando con OSC, con la Organización de la Sociedad Civil, respecto a la situación de derechos humanos, de seguridad y justicia y de democracia. Son los tres temas que ha estado planteando la señora Bachelet. Ella, como la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, debería estar hablando de eso, de los derechos económicos, sociales, culturales que se tienen que mantener y que solamente se dan en una democracia y solamente se dan en un ambiente de seguridad y justicia. Eso es lo que lleva discutiendo ella estos días. No sé qué discutió con el Senado el día de hoy, no tuve oportunidad de escucharla, pero espero que haya sido un planteamiento realista de por qué las organizaciones de la sociedad civil deben seguir funcionando, deben ser atendidas, deben ser escuchadas y deben ser incorporadas en el proceso de toma de decisiones de este gobierno. Ojalá y... Ahora esto es muy importante porque no hay que olvidar que el presidente López Obrador se ha refirido en términos nada positivos, más muy negativos, en torno a ONGs y OSCs. El que venga Bachelet, que es una mujer de izquierda que fue presidente de Chile, pues hija de un mártir de la persecución de los generales, creo que ella tiene mucha autoridad moral para decirle, hazle caso a estas cosas. Híjole, yo creo que la señora Bachelet no está en su mejor momento. Creo que se ha hecho, digamos, la remolona durante muchos meses con relación a la crisis humanitaria de Venezuela. Creo que su segundo periodo como presidenta en Chile tampoco fue muy afortunado, hubo muchos casos... O sea, ¿le quieres quitar entonces cualquier cualidad o cualquier autoridad moral? No, no quiero quitar nada, nada más lo que quiero decir es que... Entonces, escucho, te digo, pues la Bachelet es una babosa que hace en México... La actitud tibia de la señora Bachelet y la actitud tibia en general del señor Guterres en Naciones Unidas... Porque son Naciones Unidas y Venezuela es un miembro de Naciones Unidas. Naciones Unidas, tal vez nos lo puede explicar mejor, Luis Ernesto. No puede actuar tan abiertamente como quisieran, o me equivoco, Luis Ernesto. No, déjame regresar a lo que para mí es importante. Mira, independientemente de lo que está haciendo la señora Bachelet en el caso de Venezuela, que creo que en este momento, y con todo respeto a Tere, es irrelevante, el que estemos viendo aquí en México. No, no, y lo dije con todo respeto. O sea, el punto aquí es, tenemos que aprovechar la visita de Bachelet a México para lo que es importante para México hoy. Lo importante para México es que el presidente de la República y su gobierno entiendan que las organizaciones de la sociedad civil deben ser parte clave del proceso de gobierno. deben ser escuchadas, deben ser atendidas, deben ser incorporadas en la toma de decisiones, particularmente, me parece a mí, en lo que estamos discutiendo hoy, o lo que está teóricamente discutiendo Bachelet. democracia, seguridad y justicia, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Yo entiendo bien lo que dice Luis Ernesto, pero ella trabaja de alta comisionada de los derechos humanos. Si trabajas de eso, no puedes ser indiferente a una crisis humanitaria que se está dando en el continente americano. Y hay que impulsarlo, Tere. Perdón, pero yo no puedo ser indiferente a eso. Hay que impulsarlo, sin duda. Pero lo que no debemos olvidar los mexicanos es, este es un momento clave para el país. El presidente de la República se ha referido de manera despectiva a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es tan importante esta reunión, amiguitos. Aprovechemos el momento para que empujemos y que ella entienda su papel. Tiene que empujar en México. Y lo tiene que hacer, y creo yo, Eduardo, Luis, y Tere, que se tienen que respetar los acuerdos, porque si se llegan a firmar esos acuerdos, esos convenios de Naciones Unidas con el gobierno mexicano, ahora hay que aplicarlos a la realidad, que se le dé toda esa oportunidad y ese respeto a las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Yo creo que es buena la visita. Es muy discutible lo que dice Tere. Yo la veo como a la señora Bachelet, es una funcionaria de Naciones Unidas. Venezuela, nos guste o no, es un miembro activo de Naciones Unidas, con todos los derechos de los demás países. Y Bachelet y Ezequiel Guterres tienen que tomar una actitud, hasta cierto punto, nos guste o no, Tere, neutral. No, Eduardo. Neutral. No, es el problema de este planeta, la neutralidad. Yo no creo en la neutralidad. Yo lo sé, pero por eso no eres funcionaria de Naciones Unidas. En los humanos, en eso sí creo, y no puede ser indiferente una organización que surge justamente después de un conflicto tan terrible como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, puede ser indiferente. La Segunda, la Segunda, Tere. Sí. La Segunda. No, la Primera ya había. La Primera fue la Liga de las Naciones que nunca funcionó. Ah, bueno, pero ya había. Ese era el germen. Te quiero decir, no creo que pueda ser indiferente. Era el virus. Entonces, ¿para qué quieren una alta comisionada de los derechos humanos que no la pongan? Y antes que se nos vaya el tiempo, nada más una cosa. O sea, que estamos perdiendo el tiempo. No, no, no. El tiempo de ahorita. Tú estás trabajando por una compañía muy extraña que usa una cosa que le llaman la guillotina, que yo todavía no entiendo muy bien, pero bueno. Y cuidado que no te pongas la cabeza en ella, ¿eh? Pero en el proceso que estamos platicando, yo creo que algo que es muy importante, y me temo que no va a salir, es que la señora Bachelet, en el caso de México, dijera claramente que el que la Guardia Nacional vaya a estar encabezada por un militar inactivo es algo muy peligroso para el proceso de pacificación de México. Y es de los puntos más discutidos y polémicos que hay. Y ella tiene que pronunciarse en eso. No lo va a hacer. Ahí sí estoy de acuerdo con Tere, que lo que va a hacer Bachelet no se va a meter. Pero creo que nosotros sí tenemos que utilizar para decir, si de adeveras crece en eso, no debería estar bajo un mando militar.